Hola familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un vídeo más, ¿vale? Hace tiempo que no hacía vídeo, ¿vale? Así que os pido disculpas, espero ponerme al día de nuevo. Chicos, he venido al Giralúa, porque es que es un calor que te cae abajo en la casa donde vivimos y es verdad que ya habíamos dicho de que nos íbamos a mudar aquí arriba para pasar el verano y todavía no habíamos podido, entonces ya habíamos comenzado ya, ¿no? Mi mujer se quedó abajo limpiando y yo vine con el peque para arriba porque no estaba dando el coñazo. Y chicos, nada más llegar, se ve que los vecinos me vieron y me han traído café y pastel, ¿vale? Me lo trajeron envuelto en este pañito junto con el café. Bueno chicos, con estas cosas siempre os digo lo mismo, ¿no? Pero es que es mi forma de agradecer, aunque yo lo hago todos los días con ellos, ¿no? Pero también es verdad que es mi forma de agradecer y que vosotros veáis el buen rollo y la humildad y demás que tienen aquí nuestros vecinos con nosotros que nos han tratado de puta madre, ¿vale? Oye, ayer vinieron tres miembros de este canal, me dieron la sorpresa, María Jesús, Salomé y Esteban. Ayer lo puse en la comunidad de YouTube. Me dieron una sorpresa bestial porque, yo digo, yo estaba en casa. Estábamos en casa limpiando ayer para la tarde porque ya nos íbamos a venir para arriba hoy. Hoy mi mujer se quedó porque iba a limpiarlo más fuerte y yo me subí con el peque. Pero ayer estábamos limpiando por encima y para dejar la casa limpia a lo que veníamos para arriba. Y me toca en la puerta, yo estaba sin blusa, estaba limpiando en casa. Hace un calor bestial. Y me encuentro que me toca Esteban y, coño, me quedo yo ahí. Y yo, coño, españoles. Españoles aquí. Y nada, me puse la blusa, me puse a usar ahí fuera. Así que os pido disculpas, chicos. Lo dije ayer de que no fui hospitalario entrando en mi casa porque estábamos limpiando. Estaba todo patadas arriba. Y, cojones, la primera impresión que llegas a casa y me toqué yo. No quise que fuera así, ¿vale? Pero que yo os digo. Bueno, disculpad, me llamaron por teléfono. Y, bueno, qué coño, aprovechando que estoy aquí en el Giralúano y nadie todavía. Bueno, venimos a abrir. Y nada, solo quería esto. Agradecerle públicamente a Esteban, María Jesús y Salomé que vinieron a visitarme. Me dieron la gran sorpresa. Y qué coño, quería mostraros esto, ¿no? De que he venido para arriba con el peque. Bueno, mi hijo está con una niña de aquí del barrio, ¿vale? Sí, llegó y me lo quitó. Me lo quitó y se fue. Está ahí, está por ahí. Y está dando vueltas por el barrio, ¿vale? Si vendrá esta tarde, vendrá esta tarde. No, mentira, vendrá como a las 12 a dormir. O si no duerme en casa de ella, que lo suele hacer mucho, ¿vale? Pero que es esto, esto es vida de campo, ¿vale? A mí me gusta venir aquí arriba porque Dani se lo pasa, se lo pasa bomba. Chicos, no me quiero enrollar mucho con el vídeo. Ya estoy aquí arriba, así que tengo varios vídeos pendientes de haceros a vosotros y espero ya en estos días poner mal día y responder vuestras preguntas, ¿vale? Venga chicos, que tengas un buen día.